Hola, soy Brigitte Ruiz y esto es mi reto YouTube de NBL. Así es, me pusieron en la zona de peligro esta semana. Según dijeron los jueces que es porque ando perdida entre el montón y no sobresalgo. Por esa razón, mis amigas, decidí que no va más. Y aunque pueda que sea demasiado tarde, ya sea que me quede o me vaya, aquí les dejo mis 5 tips para llamar la atención donde vayan. Tip número 1. Ponte un detalle llamativo. Eh, no. Eso no. Dije llamar la atención. No hacer el ridículo. Entre una y otra, la línea es muy finita. Lo que quise decir es que te pongas algo fuera de lo común. Como una camiseta con un logo divertido. O un accesorio que sobresalga. Tip número 2. Confía en ti misma. No, 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 no. No quise decir que seas una creída insoportable o arrogante. O una diva wannabe. Lo que necesitas es proyectar confianza en ti misma. ¿Cómo? Con una buena postura, hombros atrás y la cabeza en alto. Cuida tu lenguaje corporal. Muéstrate agradable y eso atraerá la atención de los demás. Eso siempre funciona. Tip número 3. Sé líder. ¿No leíste las instrucciones? Que esto no suele ocurrir. Venimos aquí para ganar. Aquí lo dice. No peleonas. Ser líder tiene que ver más con escuchar que con decir todo lo que piensas. Y demostrar que tienes la razón todo el tiempo. Tampoco sigas a nadie buscando la atención. O sea, si ella pelea, no vayas tú también a pelear. Uy, ¿por qué no me dijeron esto la semana pasada? Tip número 4. Usa humor. ¿Cómo maldice un pollito a otro pollito? ¡Caldito seas! No cuentes chistes malos. Trata de usar situaciones cómicas que se te presenten. Un comentario inteligente y gracioso. Algo que te haga notar. Te dicen que no cuentes chistes malos, ¿verdad? Tip número 5. Diviértete. No, 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 no. No, así no. Quiero decir que te diviertas con lo que hagas. Si vas a modelar, hazlo con ganas. Si vas a cocinar, disfrútalo. Tu actitud positiva atraerá a más de uno. Ya verás que se te pegan como moscas a la miel. Trata de ser feliz y proyectar positivismo. Eso a la gente le encanta. Ya sea que estos consejos no me sirvieron para seguir en la competencia. O si me ven aquí una semana más. Tengan por seguro que los utilizaré más seguido donde sea. Si tienes algún otro tip para hacer el centro de la atención. Compártelo en los comentarios. Soy Brigitte Ruiz y les mando un saludo a toda mi gente de Picado. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Aprieta este botón que está aquí. Te dije que te suscribieras, ¿verdad? Creo que no te dije. Si no te dije, suscríbete ya. ¡Pero ya!